¿Qué es la Feria del Cannabis? Y ya os decimos que es un nuevo concepto de feria porque unifica lo que es una feria, un foro internacional realizado por asociaciones y un festival también ideado por empresas del sector de eventos y organización de festivales para que por el mismo precio de una feria puedas disfrutar de los tres eventos, feria, foro y festival.